Best for Soil, compost termófilo, información práctica. Hola, mi nombre es Alfred Grant. Este video de Best for Soil proporciona una introducción a la producción y aplicación del compost termófilo. Al final del video encontrará información adicional sobre esos temas. Por favor, vea los otros videos de Best for Soil sobre compost y otros temas relacionados con la salud del suelo. La materia orgánica compostada, o MOC, es un producto que resulta de la descomposición microbiana de la materia orgánica bajo condiciones aeróbicas. Dependiendo del método de compostaje, tamaño, intensidad del proceso y del material empleado, se puede obtener un amplio rango de compost con diferentes propiedades. El compost termófilo es el tipo de compost más común. Se puede producir a diferentes escalas, desde pequeños montones con volteo manual o accionados por tractores, hasta métodos de compostaje autopropulsados a escala industrial. Durante el proceso, el compost termófilo alcanza en toda la pila temperaturas de 60 a 65 grados Celsius durante varios días. Estas temperaturas garantizan la eliminación o desactivación de las semillas de malezas y de los patógenos que pudieran estar presentes en el compost. La producción de compost se basa en normativas diferentes en cada estado miembro de la UE. Estas normativas incluso difieren dependiendo del tamaño de la operación, de los recursos o materiales utilizados y del riesgo de contaminación derivado de la producción de compost, como, por ejemplo, la contaminación de masas de aguas superficiales y subterráneas. La ubicación idónea para situar su zona de producción de compost depende de un amplio número de características. Además de respetar las regulaciones locales y estatales, la principal decisión a tomar es si se desea compostar en una superficie sellada, donde usted puede controlar y recolectar sus lixiviados y donde usted puede trabajar en condiciones húmedas, o bien compostar directamente sobre la superficie del suelo. Debe ser consciente de los costes de accesibilidad y transporte, pero también de las emisiones de la pila de compost, como el olor, el polvo o los contaminantes y su potencial impacto en el medio ambiente. Si usted quiere producir su propio compost, es fundamental la disponibilidad de materiales orgánicos en su zona. La característica más importante a considerar es la relación carbono-nitrógeno de su materia prima inicial. Normalmente, los estiércoles animales son suficientes, especialmente cuando incluyen materiales con elevado contenido en carbono. Con otros recursos, se deben hacer mezclas iniciales. Todos los organismos necesitan una serie de condiciones ambientales para desarrollarse. Esto también ocurre con los microorganismos que producen el compost termófilo. La disponibilidad de oxígeno en la pila de compostaje y un contenido de humedad de 60-80% son factores fundamentales. Para mantener el proceso en marcha, es necesario tener suficiente estructura física en la pila para permitir la presencia de oxígeno. Pero también es necesario voltear las pilas con frecuencia, casi para cada operación que se vaya a realizar. En este momento, se pueden hacer correcciones en el contenido de humedad por irrigación, y también para alterar la relación carbono-nitrógeno, al menos al principio del proceso. En función del tamaño de la operación, será necesaria más o menos tecnología para producir compost de alta calidad. Para elaborar y voltear una pila de compost a escala agrícola, se necesitará un tractor con pala cargadora que nos servirá también para cargar el material a través de una tamiz. Para aplicar el compost, también es necesario un aplicador o esparcidor. Para el volteo de la pila de compost, normalmente se recurre a una volteadora de 3 metros de ancho accionada por un tractor. El volteo de las pilas de compost es un proceso lento. Por ello, es recomendable que el tractor ofrezca un rango de velocidades de 200 a 400 metros por hora o que la volteadora disponga de su sistema de propulsión de transmisión hidráulica y la posibilidad de poner el tractor en punto muerto. La mayoría de la tecnología de compostaje puede ser fácilmente compartida entre varios agricultores, aquilada o incluso se puede recurrir a contratistas para que realicen el trabajo. Además de centrarse en optimizar la producción del material resultante, también es importante controlar la calidad del producto final. También hemos preparado un video de Best for Soil sobre este tema. Es muy importante que se informe sobre las normativas locales y estatales referentes a la aplicación de compost. Estas normas pueden indicir en determinados parámetros de calidad, pero también en qué momento realizar la aplicación de compost y qué cantidad se puede esparcir, bien sea en el campo o en un invernadero. La aplicación de compost puede ser subcontratada. Esto dependerá del tamaño de la operación que se quiera realizar. Los contratistas profesionales, además de contar con la tecnología adecuada, como son los sistemas de regulación de la presión de los neumáticos, en muchas ocasiones también pueden ayudar con la documentación necesaria para la aplicación del compost. Si desea obtener más información sobre el compost, no dude en visitar la página web de Best for Soil donde podrá encontrar recursos adicionales.